Retratos de artistas, directoras de empresas, escritoras y filántropas integran la exposición Huomen New Portraits del artista estadounidense Annie Leibovitz, que a partir del 8 de julio se presenta en el proyecto público PRIM de Casa Juárez en la Ciudad de México. El proyecto es un proyecto en progreso. Fueron intentos usar estructuras arquitecturales y construcciones alrededor del mundo que eventualmente tendrían una nueva vida de reutilización. Casa Juárez tiene un pasado chequeado, pero ha sido abandonado por algún tiempo y está en el proceso de transición a un espacio de arte y de diseño. Huomen New Portraits refleja los cambios en los roles de la mujer hoy en día. La obra de Leibovitz continúa el proyecto que comenzó hace más de 15 años cuando su serie de fotografías Huomen se publicó en 1999. I was concerned that the subject is a subject as big and as broad as women was, it was just too big. It was like going out and photographing the sea or photographing the ocean. But the idea was to show what women look like now, what roles they play, and the original project really does stand on its own. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.